Este programa es presentado por Revalida tu título en Estados Unidos con Florida Global University Tu universidad americana en línea y en español Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill Amigas y amigos, continuamos en Díganlo, aquí no nos vamos a enfocar ahora Acá en el condado de Miami-Dade, puesto que semanas atrás tuvimos un invitado Acá en nuestros estudios que dudaba en anunciarnos algo que ocurrió el pasado fin de semana Resulta que para este año, acá en el condado de Miami-Dade Se celebran elecciones de autoridades, elecciones de alcalde Actualmente se postula para la reelección el señor Carlos Jiménez Uno de sus contendores o sus contendoras es la señora Raquel Regalado Quien es la integrante de la Junta Escolar Y otro de los candidatos, quien acaba de anunciar recientemente su postulación Es el señor Alfred Santamaría Le damos la bienvenida esta noche acá al estudio de Díganlo, aquí bienvenido Ahora sí como candidato Muchas gracias por la oportunidad y saludos especiales a la audiencia de este programa Que sé que es mucha Gracias Alfred, cuando te preguntábamos hace unas semanas en donde estabas hablando de tu plataforma Del tema de los jóvenes, de cómo los jóvenes tienen que participar activamente en la política Obviamente a uno como periodista se le enciende ese gusanito de decir Bueno, esto pareciera que va más allá de una plataforma de participación Y obviamente cómo no participar siendo la voz de estos jóvenes Tú eres un candidato bastante joven Que representas quizás lo que se hablaba ahora de los milenios Y de los milenios hispanos, que es una tendencia bien interesante Sin dejar obviamente a quienes son estadounidenses de anglosajones en general ¿Qué ofreces tú de diferente ante quienes ya se están presentando en este momento en la contienda electoral? Bueno, la comunidad me lo pidió La comunidad en general está cansada y defraudada de los políticos de carrera El político promedio de Miami tiene 20 años allí en esa posición Y hay un alto nivel de burocracia y corrupción en el condado de Miami-Dade Y la comunidad no se siente incluida en el proceso La comunidad me pidió, Alfred, queremos gente joven, con ideas brillantes, con principios y valores Y yo acepté el llamado de la comunidad Ahora, ¿qué me diferencia de mis contrincantes? Sencillo, una propuesta Cuando el alcalde Jiménez le preguntan qué va a hacer si es reelegido Él dice balancear el presupuesto Mi oferta es la siguiente Frente a problemas de profundidad, soluciones de profundidad Este condado tiene el 30% de los niños en pobreza Un porcentaje alto de nuestros abuelitos en pobreza Y los afroamericanos más o menos un 42% de pobreza También un 48% de la fuerza laboral del condado gana salarios mínimos Entre 8 y 12 dólares Pero un condado que tiene todo el potencial para ser número uno a nivel nacional Ni Nueva York ni Chicago, por mencionar dos Tienen ni nuestras playas, ni nuestro clima Ni nuestra diversidad multicultural Ni nuestro aeropuerto Ni nuestro puerto Ni son la capital de las Américas Un mercado de 720 millones que nos miran como su capital Ninguno de ellos tiene esto Entonces la pregunta es ¿por qué no estamos liderando? Y no estamos liderando porque tenemos un alcalde que no está liderando Un alcalde que es reactivo a problemática y no proactivo Mi propuesta es sencilla Una propuesta en la que creemos industrias de verdad Por ejemplo, quiero crear un aeropuerto nuevo solamente de carga Para generar 30 mil empleos nuevos Quiero optimizar el puerto marítimo para crear 40 mil empleos nuevos Quiero utilizar las 81 mil acres fértiles que tenemos Para tener 30 mil empleos nuevos Y productos orgánicos, frutas, vegetales y hortalizas aquí en Miami Y así te puedo dar una lista grande para los distintos segmentos Para nuestros abuelitos tengo una propuesta Para los jóvenes tengo una propuesta Pero lo que sé y mi lema de campaña es este Un Miami-Dade County líder a nivel nacional Que compita a nivel mundial Alfred, te tengo que preguntar ¿Quieres hacer un aeropuerto nuevo para operaciones de carga? ¿Dónde lo puedes ubicar? ¿Dónde tu equipo o el equipo de la alcaldía de Miami-Dade lo puede ubicar? ¿Y cuánto representaría para los contribuyentes la inversión? Porque no estamos hablando de 3 centavos Estamos hablando de millones de dólares que podrían verse Incluso sometidos a referendo Porque habría que preguntarle a los contribuyentes Para el próximo año en caso de que resultase electo Bueno, el alcalde como director de la parte operativa del condado Puede tomar algunas decisiones sin llevarlo a referendo Esto es una decisión Y hay nuevos sistemas de operación en el siglo XXI Alianza Público-Privada Podemos hacer una alianza público-privada Y se desarrolla este proyecto Mis expertos en temas de aviación están desarrollando la propuesta ¿Por qué es una propuesta tan buena? Por muchos motivos No solamente generaría 30.000 a 40.000 empleos Bien pagados para nuestra comunidad directo Sino que aliviaría el aeropuerto internacional de Miami El cual es número uno en carga a nivel nacional ¿Qué pasa? Tenemos ese aeropuerto saturado Como está saturado Hemos perdido competitividad en vuelos comerciales En vuelos comerciales Por eso Brawar El aeropuerto de Brawar Ha tenido más competitividad en ese aspecto Porque nuestro aeropuerto está saturado por carga ¿Dónde lo pondríamos? Por ejemplo, optimizando el aeropuerto de Opa Loca Que es un aeropuerto donde llegan aviones hasta de guerra O hay unas pistas abandonadas a la altura de Oquichome ¿El costo? El costo se aproxima un proyecto Que puede ser un billón, dos billones Para hacer algo bien hecho Y habrá que decirle a las empresas de carga Para que invirtieran allí Mira, hay más de 10 empresas que quieren invertir en ese proyecto A través de una alianza público-privada El dinero nunca ha sido el problema El problema es la visión y el liderazgo La realidad es que a mí me duele este condado Hablando justamente de visión y liderazgo Muchos pueden decir Qué bueno que se creen empleos Qué bueno que se creen fuentes de empleos Pero la gente también quiere calidad de vida Más allá de posicionarse como una ciudad turística Y como realmente la capital de las Américas Que en muchísimos años se ha llamado así La gente dice yo quiero tener tranquilidad A la hora de poder salir de mi casa a mi trabajo Cosa que es imposible Cada vez que tratamos de hablar del tema del tráfico en Miami Es un caos Porque si no, la responsabilidad no es de MDX La responsabilidad es de los federales Si no es de los federales es del condado Si no es del condado es de la ciudad Pero cada quien va escurriendo la responsabilidad Y es Miami, no solamente el condado como tal Sino todas las ciudades que la componen Que se ha convertido en un gran estacionamiento Las horas picos de tránsito ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorarle la calidad de vida A quienes se están escuchando en este momento? Una excelente pregunta Lo que queremos es mejor calidad de vida Para nuestras familias Y ciertamente el tema de tránsito Me preocupa mucho Y tengo una propuesta concreta Los políticos de este condado Se tiran la pelota caliente La papa caliente entre uno y el otro Mi propuesta es sencilla Y esta se la vamos a presentar a ustedes En los medios con lujos y detalles Una alianza público-privada En el que las 10 empresas líderes a nivel mundial En temas de transporte Licitan Pero la visión es la siguiente Trenes, eléctricos, solares, rápidos Que unan los cuatro puntos cardinales del condado Es decir Alguien de Aventura puede llegar a Homeset Alguien de Kendal puede llegar al Downtown Rápido, eléctrico Y en la parte de abajo Nos gusta el concepto de una ciclovía Se puede crear Alguien lo tiene que liderar No hay que subir los impuestos Hay 10 empresas que quieren participar en este proyecto Pero ¿por qué no ha ocurrido? Por falta de liderazgo Ahora, una de las cosas que más me duele Con relación al tránsito No solamente el tema de la calidad de vida Porque las familias se demoran Una hora y media promedio Para llegar a su trabajo O para llegar a su casa Para compartir con sus hijos Lo que más me duele Son dos cosas Asociado con eso Somos el condado que más toles tiene En el estado de la Florida De terror La persona promedio En el condado de Miami-Dade Paga 135 dólares en toles En Brawa La persona promedio Paga 28, 35 dólares Es una falta de respeto A nuestra comunidad Que sobre el 8, 36 Cada milla hay un tol Vamos a quitar algunos de estos toles También es una falta de respeto Que la Corte Suprema Del estado de la Florida Dictaminó que las cámaras Que toman fotos Y dan multas de 500 dólares Son ilegales En Brawa las quitaron En Brawa las quitaron Y en Palm Beach también ¿Por qué nuestro alcalde No la ha quitado? Yo las pienso quitar O dejar solamente Para el tema de supervisión A nivel de seguridad Pero esos son El tipo de cosas Donde necesitamos políticos Que no haya corrupción Burocracia Amarres con el pasado Que haya amor Y que haya visión Tenemos políticos Con amarres del pasado Yo no he aceptado Un dólar de los lobistas Ni de los grupos de interés Estoy del lado de la comunidad Y mucho más Que ganar una elección Quiero inspirar A una nueva generación Que entienda Que podemos hacer bien las cosas El condado de Miami-Dade Se puede convertir El número uno A nivel nacional Yo amo esta tierra Me recibió a los 13 años Cuando llegué con mis padres Como misioneros Ya eres parte prácticamente de ella Ya para cerrar Y tú decías O toco varias cosas Que tú dijiste No soy político de carrera No tengo amarras con el pasado Pero para ganar una carrera como esta Necesitas tener proyectos Necesitas comunicarte con la gente Necesitas convencer Pero necesitas también plata Para poder correr una carrera ¿Cómo vas a hacer Para no tener amarras con el pasado Y ya para cerrar, Alfred? Nosotros nos ha ido muy bien Hemos recaudado aproximadamente 350 mil dólares Con una proyección En más o menos 3 millones de dólares La gente ha comenzado A donar de 20 dólares De 100 dólares De 200 De 500 Y nos está yendo Extremadamente bien Mi movimiento Es un movimiento de calle Y la gente En la calle Nos está apoyando Pero vamos a ganar Para cerrar la idea Por varios motivos Uno Porque tenemos principios Y valores Dos Porque tengo el mejor De los equipos Mi jefe de campaña Es Jordi Segarra Ha puesto 11 presidentes En posición de poder Tres Tengo un mensaje Y hablamos de alguna De las propuestas del mensaje Cuatro Es un buen tiempo Y esto es muy importante Resaltarlo Porque en los últimos 20 años Ha salido a votar Entre el 15 y el 20% De la población votante El otro 80% Ni se entera que hay elecciones Mi trabajo Es a través de los medios Y tocando puertas Haciendo todo lo que haya que hacer Que el 100% De la comunidad Se entere que hay votaciones Y lo voy a hacer Tengan la certeza Tenemos una buena propuesta El condado está listo Para competir en el siglo XXI Las familias Necesitan un cambio Necesitamos un cambio El verdadero cambio Y yo espero Traerlo Y no me importa Que sea el más joven Ni quizás el que tenga menos dinero Tengo un buen mensaje Tengo un buen equipo Tengo una buena propuesta Y el 30 de agosto Ganaremos la alcaldía Del condado de Miami-Dade Alfred Santamaría Candidato A la alcaldía Del condado de Miami-Dade Quien Enfrenta entonces Al actual alcalde De esta jurisdicción El señor Carlos Jiménez Y a otra contingente Que es Raquel Regalado Nosotros De aquí al 30 de agosto Esperemos tenerlo En otras oportunidades Y hablar de diferentes puntos Diferentes aristas De la metralla Que nos acaba de hacer Así es Y como realmente Él tendría Tenía poco tiempo Claro Tendría planes Para poder realizarlo Nosotros tenemos que hacer pausa Ya venimos En otra parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video